Yo ya entré al pizarrón para que empecemos a trabajar sobre estos animales que estuvimos viendo ayer, así que vamos a volver a ver las imágenes de todos esos animales vertebrados. ¿Se acuerdan cuáles había? ¿Qué animales eran? Algunos, aunque sea. Ahí me aparecen, mirá. A ver, acá lo tenemos. Ah, mirá. Vallen, a caballo, gato, perro, murciélago. Loro, pingüino, cóndor, flamenco. Salmón, tiburón. Y acá tenemos un montón más de los acuáticos, peces, espada, anguila, atún, no de los acuáticos, tortuga. Cocodrilo, serpiente, lagarto, iguana. Zaporrán y salamandra. Pontonazos. Muchísimas gracias por recordarlos y leerlos a todos. Y entonces, la pregunta del día es, ¿cómo están cubiertos estos animales? Bueno, a ver, ya podemos empezar a diferenciar, ya estuvimos hablando de la oveja, por ejemplo, pero de los animales que tenemos entonces ahí. Bueno, primero, podemos decir, ¿el caballo cómo está cubierto? ¿Qué tiene? ¿El caballo qué tiene para vos, Luz? ¿Cómo es el cuerpito? Tiene pelos. Tiene pelos, exactamente. ¿Y el tiburón tiene pelos también? No. No, tiene otra cosa. ¿No? Podemos ir viendo entonces que hay diferencias, porque también podemos pensar, la serpiente tampoco tiene pelos, ¿no? No. Tiene otros. Bueno, fíjense, tenemos diferentes coberturas de los cuerpos de los animales vertebrados y acá ya armamos un cuadro. Mirá, acá podemos ver en detalle el caballo con esta súper lupa. Y claro, vemos que está cubierto de pelo y además hay zonas donde tiene más pelo, por ejemplo, en la cola, en la crin. Ahí vemos el zoom espectacularmente. Acá Luz ya lo sabía. Quizás en casa alguien tenía dudas porque a veces nos mezclamos con todos los vertebrados. Pero en el caso del caballo está claro que tiene pelos, pero hablamos de muchas otras coberturas. Claro, y tiene pelo además hasta en la cara incluso, ¿no? Bueno, a ver, veamos qué otro animal podemos observar su cobertura. Si tiene pelos también o si tiene otras cosas. A ver, a qué otro le podríamos poner zoom. A ver, porque son interesantes. Por ejemplo, al loro. A ver, Luz, vos que estás observando ahí muy bien el loro con nuestra súper lupa, ¿qué podés decir? ¿Cómo está cubierto el cuerpo del loro? Está cubierto con plumas. Con plumas, claro que sí. Entonces ahí ya podemos ver que tenemos pelos y plumas. A ver, vemos un tercero, a ver si hay más. Yo te encuentro en el parque. ¿En serio? ¿En tu parque hay loros? Espectacular. Mira, quien pueda los puede ver de verdad y no solo en este zoom, como por ejemplo acá que estamos viendo un pececito. ¿El pececito para vos qué tiene, Luz? Tienes camas. Tienes camas, exactamente. Bien, buenísimo. Entonces si agregas camas, ¿no? Una tercera cobertura de un cuerpo de animal vertebrado. ¿Habrá más? A ver. ¡Mirá! ¿Te gusta este animal a vos, Luz? ¿Este que estamos viendo? Me gusta, pero a veces me la nazco. Bueno, claro. Me pasa lo mismo. Mirá con ese zoom, parece que tuviera todo verruguitas encima. Es muy particular su piel, como bien texturada, ¿no? Claro. ¿Qué es esta piel, señor? Bueno, es una piel húmeda, se llama. Ah, mirá. Tiene la piel húmeda. ¿Vieron que siempre que tiene ese brillo? Y cuando uno lo toca, bueno, no sé si tocaron alguna vez un sapo, pero se puede sentir esa humedad. Bueno, ¿habrá más todavía? A ver. A ver si tenemos más todavía. Uy, esta guarda con esta. Esta a mí me da un poco de miedo. Está buenísimo ver el zoom de la serpiente, porque vieron que parecen lisitas a simple vista. Pero cuando vemos por zoom, ¿también tiene escamas? Tiene escamas, pero son distintas a las escamas de los peces, por ejemplo. Son escamas más duras también. Lógico. Incluso, no sé si tenemos alguna más, porque podemos pensar, por ejemplo, que no es lo mismo. Bueno, por ejemplo, cómo está cubierto el cuerpo de una tortuga. Una tortuga que tiene como un caparazón. Tiene un caparazón, que es bien duro. Y ahí en la carita es distinta. Ahora, su cuerpo, ¿no? Debajo del caparazón es distinto, es más blando. Tiene el caparazón que la cubre. Mirá en la patita. Se ve también como escamado, pero deben ser escamas duras, ¿no? Sí, así que bueno, fíjense todas las coberturas que ya estuvimos viendo. Hay un montón distintas. No sé si tenemos alguna imagen más para observar. No, estas son las que tenemos. Entonces, perfecto. Ya estuvimos viendo todo eso. Y acá yo traje un cuadro, porque a mí me gustan mucho los cuadros. ¿Por qué? Todo podemos explicar. Con cuadros, con cuadros. Las cosas podemos comparar. Con cuadros, con cuadros. A la señor Ju le encanta usar. El cuadro, el cuadro. ¡Wow! Ahí nos ayuda. Increíble. Increíble, saconista. Bueno, entonces, tenemos mi gran cuadro en el que vimos justamente estas coberturas de los cuerpos que vimos recién en las imágenes. Entonces dijimos, hay animales que están cubiertos por plumas. Otros que tienen el cuerpo cubierto por pelos. Otros con escamas. Otros con escamas más duras y ásperas. O también incluso con caparazones. Y otros tienen la piel húmeda. Bueno, entonces, tenemos todos los animales que empezamos a ver ayer y vamos a tener entonces que hacer esta nueva clasificación. Entonces, va a ser distinta a la de ayer, porque la de ayer los ordenábamos según donde viven. Y ahora vamos a ordenarlos según cómo tienen cubierto el cuerpo. ¡Fantástico! ¿Empezamos? ¡Empezamos! ¡Es espectacular! A ver, ¿con cuál empezamos? ¿A qué columna ponemos el primero? Primero, perro. ¡Re fácil! ¿El perro qué tiene, Luz? ¡Pero! ¿Está cubierto por? ¡Por pelo! ¡Sí, que a veces llena toda la casa de pelo! ¡Bueno! ¡Y ahí vemos un perrito! ¡Hermoso! ¡Claro! Ahí también tenemos un perrito para que puedan ver el ejemplo, ¿verdad? Y ponemos en la columna de pelos el primer ítem. ¿Y la serpiente? ¿Qué dijimos que tenía? ¿Tiene? Escama. ¡Muy bien! Ahora, ¿son escamas como las de los peces o son escamas un poco más duras? Son escamas un poco más duras. ¡Claro! Son escamas más duras. Ahí está. Así que la serpiente en la columna de las escamas duras y ásperas, ¿no? ¡Ahí va! ¡Bien! ¿Y el gato? ¡Pelo! ¡Pelo! ¡Lo puedo corroborar porque... ¡Llena la ropa de pelo! ¡Siempre se me llena la ropa! ¡Algo que siempre odié es tener la ropa llena de pelo de gato! Muy bien. Y acá tenemos uno que vimos recién. El loro, ¿qué era lo que tenía? Que vos muy bien dijiste. ¿Quién es? ¡Pluma! ¡Pluma! ¡Tiene plumas! ¡Tiene plumas como el carnaval! ¡Exactamente! ¿Y el pez espada? ¿Ah? El pez espada. ¿Qué tenían los peces? ¿Qué es? Si no los pueden hacer... ¡Ukama! ¡Ah! ¡Sí, bien! Pero escamas las blanditas, digamos. Las comunes, digamos. Las que más conocemos, las que relacionamos con los peces. Y dijimos que el sapo tiene una piel especial. Era una piel húmeda el sapo. Ah, ok. Entonces lo ponemos en esa clasificación. Ya tenemos por lo menos uno en cada columna para ir identificando las diferentes clasificaciones de los vertebrados. Bien, el caballo, que era fácil, dijimos. Ya dijimos que tenía pelos, que lo vimos con la lupa. Muy bien, espectacular. Buenísimo. A ver qué otro tenemos. ¿Y el cocodrilo? Ah. El cocodrilo. ¿Cuál se parece de todos estos? Y para mí... Como un sapo, piel húmeda. Puede ser. Es un poco parecido al sapo. Pero ¿sabés qué tiene la piel un poco más dura? Tiene unas escamas más duras. Ah, mirá. Es verdad que se pueden confundir, ¿no? Por el aspecto. Son parecidos. Pero es verdad que el cocodrilo, ahí lo vemos en la foto, que tiene escamas duras y ásperas, como decimos. Como que raspan, ¿no? Claro, que se diferencia a lo mejor de un sapo que tiene una piel más blandita que uno la podría estirar. Yo no me imagino que uno puede estirar a lo mejor a la piel de cocodrilo. Me suena que es más como un caparazón, como cloc, cloc, cloc. Sí, es un poco más duro, es cierto. Pero bueno, son similares, ¿no? Los animales los vemos rápidamente y encontramos cosas parecidas. Exacto. ¿Y el tiburón? Por ejemplo, el tiburón. Ay, qué raro el tiburón. También nos presta confusión, ¿no? Porque de lejos lo podemos ver como más lisito. Como lisito. Como lisito. ¿Pero tendrá escamas como el resto de los peces? Sin embargo, tiene escamas, claro. En serio, mira, lo estamos aprendiendo acá. Ahí está, perfecto. El tiburón también. ¿Vieron? El zoom está bueno para ir identificando diferentes cosas y categorizar bien. Y la torre. Bueno, igual el tiburón seguramente lo vamos a ir como descubriendo porque después cuando veamos algunos animales como los delfines, por ejemplo, que tienen texturas distintas de piel. También. Entonces ahí vamos a poder seguir investigándolo. Exactamente. Bueno, lo dejamos ahí entre paréntesis. Bueno, dale, lo dejamos entre paréntesis. Muy bien, acá. Ahí. Lo dejamos por las dudas para pensarlo. La tortuga. ¿Qué tenía la tortuga? ¿Qué tiene? Caparazón. Caparazón. Bien, lo ponemos acá que decimos escamas duras y ásperas. Y caparazón. Muy bien. Y el flamenco. Ay, que se le ven. Muy bonitas. ¿Se le ven o no? ¿Qué tiene? Plumas. Ahí está, ella hace así también. Muy bien. Espectacular. Ahí lo vemos en la foto también, que en este caso se ve claramente. Aunque no hagamos zoom, se le ven las plumitas. Bueno, vamos con dos. Atún y salmón. Se comen. Se comen, es verdad. Y tienen. Son peces. Como este que tenemos aquí. Así que los peces. Escapan. En escamas. Muy bien. Excelente. Muy bien, lo agregamos. ¿Cómo, Luz? Y son riquísimos. Y son riquísimos, agrega. Es verdad. ¿Y saben ustedes qué piel tiene el murciélago? Ay, mira, este es otro extraño. Así como el tiburón. Tienen como una piel. Pesta confusión, ¿no? ¿Qué será? Porque vuela, tendrá plumas, pero no... Pues todo peludito. O es más como una rata. Ah, como una rata que vuela. Como una rata con ala. ¿Qué lo ponemos? ¿En pelos? ¿En plumas? ¿En dónde? Luz. En piel escamosa. Ah, mira, también a lo mejor piel escamosa. Ah, podría ser. Porque tiene como unas alas que son medio escamosas. No sé, podríamos ver bien la foto, a lo mejor, del murciélago. Y ahí es que podemos ver. Me parece que es más parecido al pelaje de una rata. Sí, entonces tiene pelos. Mira. Pero la verdad es que es difícil el murciélago, ¿no? Hay que observarlo mucho porque no es tan evidente. Claro, es que parece la mezcla de como el animalario. Aparece varios animales en uno solo. Bueno, y el cóndor, que es ese ave que tenemos ahí, que está desplegando sus alas en la placa. ¿Qué lo ponemos en? ¿Luz? ¿En plumas lo ponemos? Sí. ¿En plumas? Claro que sí. Muy bien. Muy bien, lo agregamos. Bueno, nos quedan algunos, ¿eh? A ver, ¿qué otros tenemos? Porque es verdad que tenemos un montón de animales acá para poner en sus categorías. Tenemos la anguila. Uy, la anguila es re difícil. Re difícil. A ver si podemos ver la imagen de la anguila. Ahí estamos viendo la anguila. Y la anguila... O sea, sabemos que está debajo del agua. Está debajo del agua. O sea, que podríamos pensar que tiene escamas. Sí. Para mí sí, porque también se ve lisita, pero debe pasar como lo del tiburón. La ves lisita, pero tiene escamas. ¿Puede ser? Bien. Sí, exactamente. Ahí está. Entonces, anguila se suma a escamas. También la podríamos confundir con piel húmeda, porque mírenla ahí, se ve lisita. Totalmente. Y está en el agua. Pero no, tiene escamas. Ahí estamos viendo la foto de la anguila. Con el zoom, con la lupa, incluso todavía más se le pueden ver esas escamas. Hay algunas que no se ven de lejos, pero sí de cerca. Ok. ¿Y la iguana? ¿Es parecida a qué animal acá? Y a mí me parece que es parecido como al sapo, ¿no? A mí también, ¿no? Como... Porque aparte es terrestre, entonces hay algo ahí... Podría estar escamada. Pero también es como medio como un reptil. No sé. Entonces están acá entre escamas y piel húmeda. Bueno, en realidad tiene escamas duras y ásperas. Quizás no tanto como el cocodrilo, que de lejos se ve un poco más rígida tu piel. Claro. Pero sí, está en este grupo. Ahí está. ¿Y la rana? Y la rana sí, como el sapo, ¿no? Claro, como el sapo. Tiene piel húmeda. Buenísimo. Espectacular. Entonces ahí va quedando nuestro cuadro, clasificando por la superficie del cuerpo de estos vertebrados. Bien, y tenemos la salamandra. ¿Cuál era la salamandra? A ver si podemos ver un poco la imagen de la salamandra. A ver, busquemos la salamandra. Miren, está cerca ahí de la señora Julia. Allá, mirá, la última de todas del cuadro. Ahí abajo, a ver si la podemos ver en placa. Ahí la vemos gigante. Miren, dos colores tiene esta salamandra, así nomás. ¿Qué pensás vos, Luz, de la salamandra? ¿Será como el sapo que tendrá esa piel húmeda? O con escamas. O tendrá escamas. No sé, esta es rara, la verdad. Habría que buscarlo en una enciclopedia. ¿Saben qué? Tiene piel húmeda también. Tiene piel húmeda. Ahí está. Soy blandita, entonces, la salamandra. Bueno, y ahora les voy a compartir dos que tengo dudas y necesito que me ayuden. A ver, uy, vamos a tener que hacer la tarea. La ballena. Ahí está. La ballena es lo mismo que me pasa con el tiburón. Con el tiburón, ¿viste? Como no sé, porque son como de plástico, ¿viste? No, parecen, claro, nunca los viste, como un perro podés corroborar que tiene pelo. Yo una vez estuve en Puerto Madryn y tuve la oportunidad de ver ballenas. Pero no la tocaste. No, no la pude tocar, pero la pude ver ahí nomás un par de metros porque la ballena franca es muy amorosa. Y me acuerdo como de ver como que tenían como cosas medio enganchadas, como medio de coral, pero al mismo tiempo era como terza, no sé, la verdad estaría bueno hablar con una especialista. Bueno, entonces, ¿saben qué? Vamos a poner, así como también dijimos con el tiburón, vamos a ponerlo aparte y vamos a investigar entonces. Perfecto. Porque también tengo otra duda. A ver. ¿Y el pingüino? Ah, y este también. Ay, qué raro el pingüino. Como el murciélago. Sí, porque viste que tiene, o sea, es un ave, pero nada, no vuela, parece que tiene aletas. También tiene pelos, tiene plumas, ¿qué tiene el pingüino? Tiene escamas, ¿qué tiene el pingüino? ¿Qué tiene el pingüino? Ahí tenemos una foto, por ejemplo, y ahí lo vemos, pero eso es confuso, pingüino. Es como de neopren el pingüino. Parece que tuvieron un pelo cortito, ¿no? Pero no sabemos bien. No sé, no sabemos. Bueno, entonces también lo voy a poner acá. Muy bien. Y vamos a poner entonces, que vamos a averiguar. Ahí está, en casa, anotando. El que lo sabe nos puede mandar a través de Instagram. Si no, van averiguando porque total en la semana vamos a seguir estudiando esto para sacarnos las dudas de la ballena, el tiburón y el pingüino. Exactamente. Bueno, entonces nos quedó nuestra clasificación según la cobertura del cuerpo de los animales. Entonces, ¿se acuerdan que ayer habíamos hecho otro cuadro? ¿Se acuerdan? Ahí nos va a sorprender la señal Julia. Sí, 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 puedo girar. A ver el pase mágico de la señal. Muy bien. Y ahora tienen que... ¡Abra cadabra! ¡Pata de cabra! ¡Que aparezca! ¡Amadura de cocodrilo y pelo de caballo! Ah, es cierto que habíamos dejado algún ítem libre por si se nos ocurría otra forma de clasificar los vertebrados. Claro, pusimos entonces clasificación de animales vertebrados y dijimos, ¿cuáles son las posibles clasificaciones, estas maneras de agruparlos? Y dijimos, según su hábitat, es decir, donde viven, que fue lo que empezamos a hacer ayer. Cierto. Según su alimentación, que comen, y ahí vieron que empieza a cambiar, ¿no? Los grupos, las posibilidades de agruparlos. También dijimos que podía ser según su locomoción, cómo se mueven, que es lo que es el cuadro que hicimos ayer, ¿sí? Exacto. Reptaban, si vuelan, si caminan, si saltan. También dijimos según su forma de nacer. Exacto. Es decir, si nacen de huevos, es decir, si nacen del vientre de una hembra. Y bueno, y podemos agregar también, según, lo que estábamos viendo recién, que es según como su pie, su cobertura, su, ¿cómo lo podríamos decir? Claro, se le dice piel a todos, según su textura. Podemos decir según cómo está cubierto. Ahí está. Bueno. Su cuerpo. Como los alfajores, según la cobertura. Según la cobertura. Ahí está. Está cubierto su cuerpo. Muy bien, perfecto. Ustedes si quieren ir anotando también, pueden hacerlo. Perfecto. Entonces tenemos estas maneras de clasificar, pero voy a volver. A ver. A lo anterior. Porque tenemos una... Se pone loco hoy el pizarrón. Tenemos una información más, que son algunas palabras que seguro ustedes alguna vez escucharon, que tiene que ver con esta clasificación que empezamos a hacer. Sí. Plumas, pelos, escamas, escamas duras y ásperas, caparazones, piel húmeda. Se puede clasificar, dijimos, entonces, según la cobertura de su cuerpo. Sí. Pero además lo que tienen en común estos animales agrupados es, como dijimos, su forma de nacer. Ah. Entonces, voy a hacer una línea acá. Ah, ya lo hacemos. Dos por uno fue el cuadro. Espectacular. Espectacular. Loro, flamenco y cóndor tienen en común que tienen plumas y a la vez nacen de huevos. Claro. Entonces, a este grupo le llamamos aves. Claro. Ah. Tiene sentido. Bueno. El loro flamenco y el cóndor. Y estos animales que tienen pelos, que son el perro, el gato, el caballo y el murciélago, ¿saben cómo nacen estos animales? Y se reproducen. Claro, son mamíferos. Claro, del vientre de una hembra nacen. Entonces, los llamamos a este grupo mamíferos. Mamíferos. Perfecto. Claro, como nosotros mismos, en realidad. Acá estamos hablando, por supuesto, de los animales vertebrados, pero sabemos que los seres humanos también somos mamíferos. Bien, y tenemos peces, espadas, salmón, atún, anguila, que dijimos que son... Son peces. Son peces y tienen en común que nacen de huevos también. Ah, mirá. Por otro lado, tenemos serpiente, cocodrilo, tortuga e iguana. ¿Cómo llamamos a ese grupo que a la vez tienen en común que tienen escamas duras y ásperas o también caparazones? Y puede ser por como cuando hablábamos de cómo se arrastraban de reptan. ¿Qué reptan? ¿Cómo es ese nombre entonces? Reptiles. Exactamente. Son reptiles y tienen en común también que nacen de huevos. Ah, mirá. Importante. Y acá vienen otros que nos confundimos bastante con los reptiles, pero se deben llamar distintos. Claro, y son los que tienen la piel húmeda, que son el sapo, la rana y la salamandra, y también nacen de huevos. Mirá. ¿Y saben cómo se llama este grupo? ¿Cómo? Son los anfibios. Los anfibios. Los anfibios. Mirá qué categoría extraña, ¿no? Amfibios. Es que es verdad, se pueden ahí confundir, pero ahora sabemos muy bien cómo se llaman, cómo es su pelaje y cómo nacen. Un montón de clasificaciones en una. Exactamente. Así que bueno, nos queda averiguar qué pasa con la ballena, con el tiburón y con el pingüino, que nos quedan dudas, ¿no? De cómo, en qué grupo los ponemos. Es decir, cómo está cubierto su cuerpo y también, bueno, podemos empezar a darnos una idea si averiguamos cómo nacen.